Bien, 11 con 4 minutos. Vamos al balance diario de COVID-19 para esta jornada con un balance que reporta 981 casos en el día de hoy. Una cifra levemente superior a la que habíamos visto este día martes, 21, con 887 casos. Hay un aumento, pero muy sutil, de 120 nuevos casos, nuevos infectados. De todas maneras, esta cifra, la del día de hoy, es menor a la que se había registrado al mismo día, miércoles, pero de la semana pasada. Por el segundo día consecutivo, los casos activos se mantienen además en 7.453, por debajo de los 8.000. Además, hay que destacar también la positividad del día de hoy, que fue de 1,68%. También inferior a la que se había registrado en la jornada de ayer, de 2,13%. Es parte de lo que está informando el Ministerio de Salud a esta hora. Hay 216 camas disponibles a nivel nacional. El número de personas en UCI también retrocede y eso es una buena noticia dentro del balance COVID del día de hoy. Ahora, hay evidentemente una cifra que no ha evolucionado favorablemente. Si bien ha disminuido el número de fallecidos registrados, siguen siendo 6 personas las que han muerto en las últimas 24 horas, por razones asociadas fundamentalmente al COVID-19. Y eso es lo que está reportando el día de hoy el Ministerio de Salud. Ya son más de 38.900 personas las que han fallecido desde el inicio de la pandemia por culpa del coronavirus. El número de personas que están hospitalizadas en UCI llega a 587. Este dato es bien relevante porque marca también una caída, un quiebre para un punto de inflexión, que era el de los 600. Esa cifra la habíamos superado hace largas semanas, desde fines de octubre que estábamos por sobre los 600 y ahora ha reducido ese número a 587, 499 de ellos conectados a ventilación mecánica. Los datos más relevantes del balance COVID del día de hoy estamos viendo en pantalla hasta ahora, 11.7.